Hoy es el día del SIDA y desde el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el Servicio de Enfermedades Inferciosas queremos mandar un mensaje a los más jóvenes. El VIH es una infección que a día de hoy se puede tratar de forma eficaz, fácil y en aquellas personas que se diagnostican de forma precoz y son tratadas de forma precoz el VIH no va a condicionar ningún problema desde el punto de vista de transmisión de la infección a otras personas no les va a poner en riesgo ni tampoco va a condicionar problemas significativos de la salud. Por este motivo es muy importante que aquellas personas que podáis tener relaciones sexuales de riesgo o las hayáis podido tener, acudáis a vuestros médicos a pedir la prueba de diagnóstico del VIH porque la clave es el diagnóstico precoz y iniciar un tratamiento de forma precoz. Aquellas personas que tienen VIH y no lo saben pueden tener complicaciones, pueden desarrollar SIDA y estas complicaciones pueden ser muy graves e incluso poner en peligro su vida. Por lo tanto, el mensaje que queremos mandaros es si crees que puedes haber contraído el SIDA porque has tenido relaciones sexuales no protegidas acude a tu médico a pedir la prueba del VIH. Gracias. 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 Gracias.